de giro porque, a ver, díganme quién no bailó al ritmo de la bicicleta de los colombianos Carlos Vives y Shakira. Pues la canción se convirtió en un éxito rotundo, ustedes lo saben, y durante la pasada entrega de los premios a lo mejor de la música, le preguntamos a Vives si pronto podría repetir la gran mancuarta. Estoy feliz porque es un género que amo, soy el trópico, somos caribes, ese es mi género, y feliz de haber ganado hoy con un álbum muy hermoso, compartirlo con todos los artistas que trabajaron conmigo, con Shakir, compartirlo con Sebastián, con mi hija Elena, que grabó conmigo, con Cynthia Montaño, una rapera colombiana maravillosa, con Thalía, es un álbum que tiene muchas cosas, y bueno, hoy recibimos ese premio y para ellos también. ¿Cuándo el próximo voto con Shakira? Ah, no sé, hay que esperar que me quieran otra vez. ¿Te imaginaste este éxito? Nunca piensa uno en el éxito más en que conectarse con el corazón de ustedes. Yo creo que ahí es como el fundamento para mí más importante. Y después llegan las cosas y uno las agradece y las comparte, y entiende que detrás de un premio hay gente, y bueno, para ellos trabajamos. ¿Qué paso Vives, eh? Sí, qué talento es. O sea, además el cuate, yo lo fui a ver al Auditorio Nacional, qué manera de contagiar de alegría a todo el público. Entonces estaba Colombia y también Venezuela, porque los venezolanos decían serían un poco colombianos, y los colombianos un poco venezolanos, y los que estábamos ahí también estábamos bien contentos. Mira, y hay que definitivamente decir que Carlos es el padre, ¿no?, de todo el movimiento colombiano que surge en ahorita a nivel mundial. Desde lo estoy hablando, probablemente desde el 95 que saca él todo este boom del vallenato colombiano, y en este momento todos, todos le tienen que agradecer a él esta entrada al mercado a nivel mundial. Exactamente, fue un gran dueto que hizo con Shakira, y habló de primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.